Olívar, su carta y todos los referentes al VAR, lo vamos a mandar a la FIFA para que sean ellos como está autorizado, que es el único que puede certificar cualquier empresa para el VAR, la da la FIFA. De todas maneras, vamos a hacer llegar lo que nos ha presentado el Club Olívar. Y lo que quería yo referirme también era sobre el tema de su palabra del señor Claure, que lastimosamente se maneja siempre por Twitter. Esta es una federación boliviana de fútbol que merece respeto. Nunca nos llegó una carta y esto que puede regalarlo al VAR, que lo regale completo como él ha prometido acá, si es que lo va a dar. O si no, que por favor se olvide y nos deja a la federación trabajar, que es lo que estamos queriendo, y a los clubes, que no se haga más la burla de los clubes. Ya yo creo que merecemos respeto y yo le hablo como vicepresidente de fútbol profesional porque además yo le escuché al señor Dardo Gómez, que tiene el apoyo de cinco clubes, deseara que lo diga cuáles son esos cinco clubes, porque yo he tenido llamadas de presidente y de directivo de los clubes en la cual están muy molestos con todas estas declaraciones y todo el manejo que está haciendo el señor Claure con el sistema VAR. Se hizo una reunión de consejo de la división de fútbol profesional para que él esté presente, o por lo menos que haya mandado algún delegado de él. No lo hizo, ya vinieron los 14 clubes, han perdido su tiempo ellos, esperando que tengamos alguna comunicación, aunque sea escrita, pidiendo su excusa, que no podía presentarse o mandar a alguna persona. Pero de todas maneras estuvieron los 14 clubes, no tuvimos ninguna información del VAR OREC que él le está ofreciendo ahora. Hizo sus pruebas solicitándonos que ellos estaban interesados en el VAR, siempre se manejó con Twitter, en la cual ustedes ven acá donde dice, yo creo que hay que comenzar con el VAR para poder así corregir los errores de forma inmediata. César Salinas, para que no haya excusa, les ofrezco pagar por todos los costos totales del VAR, costos totales del VAR. Sin embargo, ya vemos que en esta carta que nos han mandado recién a la federación, porque nunca nos llegó nada, primera vez que nos llega esa carta, siempre se manejó por Twitter, y la federación, ustedes saben que lo invitó hasta por medio de... Lo hubo desde el comienzo, lo hubo desde el comienzo, porque la federación siempre lo ha invitado por carta, lo invitó hasta por prensa, ustedes han visto, y él nunca, nunca se comunicó...